siendo de manifiesto nuestra aceptación de la voluntad del Padre. La primera lectura está recogida de un texto muy importante en el ciclo de Abraham, probablemente el momento culminante de lo que Dios pide al Padre del pueblo, la fe incondicional, hasta la vida de su hijo, el heredero por el que había soñado, con el hijo heredero Isaac, que ya ha desbancado a Ismael por mord de su madre Sara, se quiere mostrar que Dios es quien conduce y quiere conducir la historia de promesa. En el Salmo de hoy cantaremos la grandeza que es de caminar en presencia del Señor. En la segunda lectura, Pablo, en su Carta a los Romanos, Carta de la Fe y la Libertad Humana, se expresa con una fuerza que desconcierta a veces. El texto de hoy se nos presenta de una forma lírica y retórica, con una serie de preguntas que termina en una alabanza. Es un himno de amor de Dios que se nos ha revelado en Cristo, en su vida y en su sufrimiento. En el Evangelio proclamaremos cómo, en el relato de Marco de la transfiguración de Jesús, nos asoma a una experiencia intensa de Jesús con sus discípulos. Camino de Jerusalén, después de haber anunciado la pasión, para que esos discípulos puedan mantenerse de lleno, meterse de lleno en el camino y en la verdadera misión de Jesús. Camino de Jerusalén, después de haber anunciado la pasión de Jesús. Oigo en mi corazón, busca mi rostro, tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos vosotros. Y con vosotros. Queridos hermanos, hoy, segundo domingo de Cuaresma, el mismo Dios nos dice, por boca del profeta, busca mi rostro. Nuestra respuesta será la que el mismo profeta pone en nuestros labios. Tu rostro buscaremos, Señor. En nuestro camino Cuaresma hacia la Pascua, también nosotros necesitamos vivir la experiencia gozosa de los tres discípulos de Cristo en la cumbre del Tabor. En esta función principal de la hermandad de nuestro Padre Jesús atado a la columna, María Santísima de las Lágrimas, nos reunimos y con humildad comencemos la Eucaristía, pidiendo perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que nos has mandado a escuchar a tu Hijo amado, alimenta nuestro espíritu con tu palabra, para que con mirada limpia contemplemos gozoso la gloria de tu rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, él respondió, aquí estoy. Dios dijo, toma a tu Hijo único, al que amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moria y ofrécemelo allí en holocausto, en uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Entonces, Abraham alargó la mano y tomó el cuchillo para degollar a su Hijo. Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. Él contestó, aquí estoy. El ángel le ordenó, no alerguen la mano contra el muchacho, ni le hagan nada. Ahora he comprobado que temes a Dios, porque no te ha reservado a tu Hijo, a tu único Hijo. Abraham levantó los ojos y vio a un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su Hijo. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, «Juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado tu Hijo, tu Hijo único, te cormaré de bendiciones y multiplicaré tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de sus enemigos. Todas las naciones de la tierra se bendecirán con tu descendencia, porque has escuchado mi voz». Palabra de Dios. Salmo. «Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos». «Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos». Tenía fe, aun cuando dije, «¡Qué desgraciado soy! Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles». «Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos». «Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando en nombre del Señor». «Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos». «Cumpliré al Señor mi voto en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén». «Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos». Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. «Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿El que no se reservó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros? ¿Cómo no nos dará todo con Él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, que murió, mas todavía resucitó y está a la derecha de Dios, y que además intercede por nosotros? Palabra de Dios. Palabra de Dios. En pie, por favor. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre. «Este es mi Hijo, el elegido. Escuchadlo». «Este es mi Hijo, el elegido. El Señor esté con vosotros». Proclamación de la Buena Nueva según San Marco. Gloria a Dios. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, subió a parte con ellos solo a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, «Como no puede dejarlo, ningún va a teneros del mundo». Se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús, «Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube. «Este es mi Hijo, el amado. Escuchadlo». De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no le contase a nadie lo que había visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. «Palabra del Señor». «Gloria a ti, Señor Jesús». «Hermano Mayor y Junta de Gobierno de la Venerable Hermandad de nuestro Padre Jesús a toda la columna, María Santísima de las Lágrimas, señor Teniente del Alcarde, señor Presidente del Consejo Local de Hermandad y Cofradía, de la ciudad de Algeciras, hermanos y miembros de las diferentes hermandades de nuestra ciudad. Verdaderamente, el Antiguo Testamento está lleno de personas que se enfrentaron cara a cara con la invitación que el mismo Dios le hacía a vivir en comunión con Él, a colaborar con Él, a cumplir sus planes en favor de los demás. Fijaros bien que el domingo pasado recordábamos la alianza de Dios con Noé después del diluvio y hoy estamos admirando a Abraham, el padre de los creyentes. Dios le pidió cosas difíciles. En primer lugar, que saliera de su tierra para pregrinar hacia lo desconocido. En segundo lugar, que abandonara su religión pagana, que se fiara de su promesa que le daría a un hijo a pesar de su avanzada edad. Y fijaros bien, en tercer lugar, y cuando tuvo el hijo, Dios le puso de nuevo a prueba pidiéndole que lo sacrificara. Abraham lo aceptó con obediencia total. Su disponibilidad, precisamente, tuvo el premio, la promesa de la bendición para él y su descendencia. Por haber hecho eso, por no haberte reservado tu hijo, te bendeciré. Todos los pueblos del mundo te bendecirán con tu descendencia porque me has obedecido. Verdaderamente, queridos hermanos, misteriosos son los caminos de Dios y admirable la actitud de nuestro querido Abraham. Diálogo difícil que se ha repetido a lo largo de la historia en tantas y tantas personas que han dicho sí a Dios, no solo en los días en los que todo iba bien, sino también en los momentos de dificultad, en los momentos de las pruebas. Nosotros admiramos todavía más la profunda, la alianza que existe entre Cristo, Jesús y nosotros. El amor de Dios y la disponibilidad de Jesús llegan a su totalidad. Si al hijo de Abraham, Isaac, se le perdona la vida, fijaros bien, el plan de salvación de Dios y su nueva alianza se cumplen con la plena generosidad. Para salvar a la humanidad de su mal y de su pecado, Dios encuentra un camino asombroso, asume nuestro pecado, toma para sí nuestro castigo, reedifica los puentes rotos por nuestro pecado, restablece la amistad interrumpida por nosotros. El amor profundo de Dios vence nuestro pecado con su propio dolor. Es el Hijo quien se entrega hasta el final, consiguiéndonos el perdón y la nueva y definitiva alianza. Tenemos buen valedor ante Dios, queridos hermanos. Podemos alegrarnos de la garantía que Él nos da. San Pablo ha cantado con entusiasmo unirnos a este amor de Dios. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará todo con Él? ¿Quién nos condenará? ¿Será acaso Cristo que murió, que está a la derecha de Dios y que intercede por cada uno de nosotros? Verdaderamente no podemos olvidar, querida familia, que por parte de Dios la alianza es firme. Y nunca, como en este tiempo de cuarema, lo podemos mejor recordar más gozosamente, la entrega absoluta de Jesús en la cruz y la apuesta por la vida que Dios hace, resucitándoles para nuestra propia salvación. La alianza, queridos hermanos, no lo podemos olvidar, también es una alianza que cuesta. Ahora bien, a Jesús le costó su obediencia, le costó sudor de sangre, miedo a la muerte, soledad, lágrimas. También para nosotros, el camino de la alianza con Dios puede resultarnos a veces oscuro y difícil. Abraham no debió entender los motivos por los que Dios le pedía el sacrificio de su Hijo. Los apóstoles no lograron entender por qué Jesús le anunciaba tantas veces su muerte y resurrección. Por eso, queridos hermanos, la escena de la transfiguración que hemos escuchado hoy puede interpretarse como una ayuda que Jesús hace a lo suyo, como una lectura anticipada del verdadero sentido de la Pascua, del verdadero sentido de la alianza de Dios con la humanidad. Y es que, no lo olvidemos, la alianza pasa por la Pascua y el camino de la Pascua es un camino serio, como lo es el camino de toda la amistad y de todo el amor. La amistad y el amor no solo saben de sonrisa y cercanía, sino también de entrega, de fidelidad, de sacrificio. No son buenos modelos de alianza los que encontramos en las relaciones humanas. No parecen muy creíbles y estables las varias alianzas políticas o comerciales o incluso a veces las matrimoniales. La alianza que Dios ha sellado con la humanidad en Cristo sí, verdaderamente, es una alianza firme en la que precisamente, en este tiempo de la cuarema, también nosotros somos invitados a sumarnos con mayor claridad que en años anteriores. Fijaros bien que cada año en la Vigilia Pascual somos interrogados sobre la lucidez con la que seguimos esta alianza. Y después de la Eucaristía, vosotros mismos haréis vuestra renovación de fe donde yo os preguntaré, ¿creéis en Dios? ¿Creéis en su Hijo Jesucristo? ¿Renunciáis al pecado, al mal, a lo que no es Pascua, a lo que no es Evangelio? La Pascua, queridos hermanos, para poder ser celebrada legítimamente, comporta esta actitud. Por ello, pidamos en este camino de la cuarema a sumarnos a la actitud de obediencia, a la novedad de la vida de Cristo en Jesús. Poner verdaderamente nuestra confianza en el Señor. Saber de quién nos hemos fiado. Y para ello, la Eucaristía es el mejor viático que nos comunica la Pascua. A nosotros, para animarnos en nuestro camino, no se nos aparece Jesús rodeado de Elía y Moisés en el monte de la transfiguración, pero sí nos sale al camino como a los discípulos desanimados de Maús ofreciéndonos el alimento de la Eucaristía, el alimento de su palabra, el alimento de su cuerpo y de su sangre. La Eucaristía, queridos hermanos, una Pascua concentrada en nuestro viático para el camino, para que recibiendo como alimento al mismo Señor resucitado, vayamos asimilando su vida y su alianza nueva. Jesús, por medio del monte Tabor, por medio de la transfiguración, le hizo ver con claridad a los apóstoles cuál era el final, la Pascua, la vida eterna. Eterna, pero para ello es el mismo Jesús quien también se lo dice a los apóstoles, antes tengo que morir en Jerusalén. Queridos hermanos, con fe y con esperanza sigamos caminando durante esta cuaresma para poder así vivir en plenitud la Pascua, la Pascua del Señor, que es al fin y al cabo el resultado de esa alianza, de una vida eterna y eterna desde el amor, por el amor y en el amor. Por ello, pidamos en esta Eucaristía que nuestros corazones estén abiertos a esta conversión que nos pide el Señor a cada uno de nosotros, que durante estos días de la cuaresma nos vayamos preparando para contemplar el auténtico y verdadera alianza que Jesús hace con cada uno de nosotros, por medio de su pasión, por medio de su muerte y por medio de su resurrección. Que la Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ella que acompañó a su Hijo durante estos momentos de dificultad, también nos ilumina a cada uno de nosotros y nos acompañe en nuestro caminar. Que así sea. Y en comunión con toda la Iglesia, juntos hagamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo en nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Ponce Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó dentro de los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a jugar, hay vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Dios de nuestros padres por mediación de su Hijo Jesucristo. Por la Iglesia, para que nos citamos el nuevo pueblo de Dios y respondamos a la nueva alianza que Jesús realizó con la entrega de su vida. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por el Papa Francisco, nuestro Bispo Rafael, nuestro Director Espiritual Juan José y todos los pastores que cuidan del pueblo de Dios, para que con su ejemplo nos inviten a vivir como verdaderos cristianos. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye, no. Por los que sienten la llamada de Dios, que el Espíritu Santo los ilumine y se fíe de sus planes. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye, no. Por todos los enfermos. Que nuestra comunidad parroquial sea capaz de acompañarlo, animarlo y encuentre alivio en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye, no. Por la Junta de Gobierno de la Sacramental Hermandad de Nuestra Señora del Rosario de Europa, Jesús atado a la columna y María Santrísima de las Lágrimas, para que con sus obras sean ejemplo de humildad, caridad y amor hacia nuestro prójimo. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye, no. Por todos los aquí reunidos, para que veamos en Jesús el camino, la verdad y la vida que nos lleva hasta el Padre. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye, no. Pidamos al Señor, pues, por todos los trabajadores que están pasando dificultad, en especial, pues, pidamos por los trabajadores de Acerinol, tengamos presente también a los trabajadores del campo y de la mar. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Por todos los enfermos, en especial por los enfermos que se acogen a nuestras oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Por la lluvia tan necesitada, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Y en un momento de silencio presentemos al Señor nuestra propia petición. roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, tu Hijo, Jesús ha destruido la muerte y ha sacado la luz de la vida inmortal. A que tu misericordia venga sobre nosotros como lo esperamos de ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Hora de hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea grande a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que esta oración borre nuestros pecados y santifique los cuerpos y las almas de tus fieles para que se leen dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Amén. Amén. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Amén. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación date gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, que después de anunciar su muerte a los discípulos, le mostró en el monte santo el resplandor de su luz para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, que por la pasión se llega a la gloria de la resurrección. Por eso con las virtudes del cielo te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios universo, lleno se está en el cielo, la tierra y la gloria, toda la bendición. Bendito es el Señor, en el nombre del Señor, Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando ibas entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo entregó a su discípulo diciendo Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo y acabada la cena tomó el cáliz lleno del vino, fruto de la vid y dándote gracias de nuevo te bendijo y lo pasó a su discípulo diciendo Tomad y bebéd todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hace de esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Y con tus servidores, el Papa Francisco, con nuestro pastor y obispo Rafael y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalas a su perfección por la caridad. Recuerda, Señor, a las personas a las que queremos y de aquellas a las que deberíamos de querer aún más. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así como María la Virgen, que es madre de Dios y madre nuestra, bajo las vocaciones de Nuestra Señora del Rosero de Europa y de las lágrimas, de su esposo San José, los apóstoles y cuando vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Porque la confianza puesta en Dios como Padre, como Hijo que somos por el Hijo y bajo un mismo Espíritu nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia y conforma tu palabra concedle la paz y la unidad tú que vís reina por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros en el amor de Cristo crucificado daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo té en piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo té en piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo dándonos la paz. Amén. Este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bienaventurado lo llamado a la mesa del Señor. Señor, no es sufrir, 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 no es sufrir. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Este es mi Hijo, el Amado, en quien me complazco escucharlo. Amén. 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 Damos gracias, Señor, porque al participar en estos gloriosos misterios nos hace recibir ya en este mundo los bienes eternos del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Damos gracias, Señor. Erigida canónicamente en la Capilla Santuario de Nuestra Señora de Europa de Algeciras, en ocasión de nuestra función principal de instituto y conforme a lo que prescriben nuestras reglas, os invito a renovar la protestación de fe que recibisteis en el bautismo y el juramento de fidelidad a nuestras reglas y reglamentos, en virtud del cual vinisteis a formar parte de nuestra hermandad. ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra? Sí, creo. ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María la Virgen, murió y fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creéis en el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, que con alma de la Iglesia difunde la caridad divina en nuestros corazones? Sí, creo. ¿Creéis en la presencia verdadera, real y sustancial de Cristo en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, que se inmola constantemente en nuestros altares, quedando presente siempre para ser objeto de nuestra adoración? Sí, creo. ¿Creéis en la Iglesia, que es una santa católica apostólica, en la comunidad de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. ¿Creéis en la Santísima Virgen, Madre de Dios, Madre de la Iglesia y Madre Nuestra, que fue preservada de la culpa original, siendo concebida inmaculada y fue excenta de la corrupción al sepulcro, siendo asunta al cielo en cuerpo y alma? Sí, creo. ¿Prometéis defender y seguir cumpliendo fielmente las reglas de nuestra hermandad que voluntariamente habéis aceptado? Sí, prometo. Si es así, si así lo hacéis, que Dios os lo premie y, si no, que os lo demande. Y para que así coste, nos reafirmamos públicamente ante los Evangelios. Terminada la lectura de la fórmula de la protestación de fe, todos los hermanos presentes se acercarán al libro de los Evangelios y al de las reglas, empezando por el hermano mayor y los miembros de la Junta de Gobierno, portando la medalla de la hermandad y con la mano derecha sobre el sagrado texto dirán en voz alta, Así lo creo, lo prometo y lo juro, y se retirarán a su lugar. Así lo creo, lo prometo y lo juro. 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 Gracias. Así lo creo, lo prometo y lo juro. A continuación, el hermano mayor hará entrega de un diploma conmemorativo a los siguientes hermanos que este año han cumplido 25 años en la hermandad. Entre ellos figuran Juan Manuel Fernández Fernández, María Teresa Lloret Marchante, Mercedes Valdivia García. Estos tres hermanos han cumplido 25 años, pero por motivos personales no han podido acompañarnos en el día de hoy. Si se encuentran entre nosotros Rocío Belén Michán Navas. Álvaro Montoro Baca. Ignacio Montoro Baca, lo recoge su hermano Álvaro. Luis Muñoz Rodríguez. Cristóbal Ocaña Párraga. No ha podido asistir tampoco. Juan Manuel Torres Román. Nos ponemos de pie e inclinamos para recibir la bendición. Bendice continuamente a tu fiel Señor y haz que estallieran de tal modo al Evangelio de tu unigénito que aspiren siempre y puedan llegar felizmente a la gloria que Él mostró a los apóstoles por Jesucristo, nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Pues a la Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, le pedimos que interceda por nosotros, en especial por todas aquellas personas que a diario se acojan nuestras oraciones y muy especial por cada uno de los miembros de esta hermandad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que tengáis un final feliz de jornada, llenaramos de Cristo, crucificado, podéis ir en paz. Amén. Amén. Amén.